Yo te sigo buscando W.I.L. Sube lo que está escuchando los bandoleros de Gondel Ya no sé de ella ni por MySpace No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella, ya no sé de ella ni por MySpace No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella, ya no responde ni el teléfono Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Y con par de letras en mi corazón penetraba En su aplicación, desapareció Yo te encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, hit me back, responde Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, hit me back, responde Que estoy enfermo de amor No sé de ella, no me deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella, no sé de ella ni por MySpace No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro Ey, oye bebé Dale, enciende las cosas Tentadora y cilapora De la pasión, del deseo por varias horas Tentadora, decora Tu hiciste noche y hora El noveno, el alma me perfora Y yo te sigo buscando y tú no parece Mi amor crece, crece Pero a veces sufro el que menos se lo merece Yo sigo aquí llorando por meses Porque el sufrimiento cese Solo me queda una foto Yo día a día me agoto Lento troto, con el corazón roto De mi vida tienes el control remoto Y yo por ti borracho y roto Ya no sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella, ya no sé de ella ni por más El Rey Don Omar, nuevamente haciendo historia Marcando la historia No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella Básico, Wisin y Yandel, el dúo de la historia El Rey Sencillo, acostúmbrate a vivir detrás de la sombra El alma secreta Y los adjetivos tan imponentes como nosotros Nelly Los Reyes W, W Yandel Doble W, W Yandel Recoged la paleta El Rey W, W Yandel Jamás pienses hacerlo Niño, les recomendamos que lo escuchado No lo practiquen en sus hogares No le va a salir